Estás escuchando Otra Vuelta por Megafon. Ya van seis meses. Una economía que ya no promueve más la especulación. Yo creo que en estos días de mucha oscuridad hay los que vienen. Se habla de cuarentena cuando... Lo único que sirve es para seguir jodiendo de una manera... La economía. Explicaciones, los pibes, los parques, todo eso me parece razonable. Ahora, los bares. Tenemos diferencias con la ciudad. Resumen de noticias. Usted lo pide, usted lo tiene. 189 días y contando, amigues. Para los 200 sale Zoom. En el mundo, ayer se confirmaron 298.000 casos nuevos. Israel aprobó el confinamiento total. Y Trudeau dijo que ya está en marcha una segunda ola de contagios en Canadá. En nuestro país, ayer alcanzamos un nuevo récord. Se informaron... ...13.467 casos positivos y 391 fallecimientos. Argentina se ubica entre los 10 países con mayor cantidad de contagios. Mientras que en la provincia de Buenos Aires se registra un 15% menos de contagios que la semana anterior. Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta y Tucumán aumentan exponencialmente su curva. El viernes próximo, Río Negro arranca una prueba piloto para el regreso del turismo a Bariloche. En Santa Fe, Perotti dispuso la apertura de bares y restaurantes en espacios abiertos. También reabren los gimnasios con una modalidad de turnos. Y las canchas de fútbol 5 con el protocolo metegol humano. Juegan pero no se tocan. Una locura. En octubre, llega una misión del FMI para iniciar negociaciones. El plan busca promover la autonomía de las mujeres y de las diferentes identidades sexuales y de género que se encuentran en riesgo. Las mujeres protagonizaron en los últimos años en la Argentina un formidable movimiento social en demanda de sus derechos. Es increíble, pero todavía hay dificultades para que en la Argentina se entienda que la persona cualquiera, sea su género, tiene exactamente los mismos derechos. El congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos se mantiene hasta el 31 de enero. En sintonía con Cava. Los intendentes de Juntos por el Cambio. Diego Valenzuela de 3 de febrero y Jaime Méndez de San Miguel. Elevaron un pedido para que vuelvan las clases en sus municipios. No, en ningún lugar eso es la escuela. Eso es marketing político. La escuela no se va a ir a ningún lado. La abrió Israel y la tuvo que cerrar enseguida. Tragedia de once. La Corte Suprema ratificó este jueves las condenas de los acusados. Cinco años y medio de prisión para el exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi. Y tres años y tres meses para el maquinista Marco Antonio Córdoba. Todavía no fueron resueltas las sentencias de Julio De Vido y Ricardo Jaime. Y que hoy tiene la respuesta para los condenados, para que queden entre las rejas y para los familiares para que tengamos un poquito más de paz. Espionaje bonaerense. El juez federal Alejo Ramos Padilla procesó a Pablo Pinamonti, el máximo responsable de las bases que la AFI desplegó en la provincia. La causa investiga como antes de las elecciones del 2017, el macrismo usó al organismo estatal para espiar a comedores comunitarios, organizaciones sociales y políticas. Continuidad de noticias. Pasaron cosas en la Cámara de Diputados. Entre ellas, se aprobó el proyecto que habilita la renegociación de las provincias con ANSES. Para no afectar los fondos de jubilaciones, el programa de reparación histórica será financiado con recursos de ANSES y del Tesoro de acuerdo a la nueva ley. ¿Pesum? Estaba al lado mío y le di un beso en las tetas, eso es todo, la verdad que... Después de protagonizar una escena porno light en la sesión virtual de la Cámara Baja. El salteño Juan Emilio Ameri no solo fue suspendido de manera inmediata por el Pleno, sino que el Frente de Todos de Salta lo expulsó y pidió su renuncia. Cuando aparecen hechos como estos y no actuamos firmes, claros, rápidos, después la gente tiene derecho a enojarse con la política. Hoy se trata en comisión el proyecto de aporte solidario a las grandes fortunas. El oficialismo espera obtener dictamen y tratarlo la semana que viene. Incendios. Luego de seis días de combate contra el fuego en Córdoba, queda un solo foco activo y se esperan lluvias. Se complejiza porque hay mucha temperatura y mucho material combustible acumulado por las sequías y bueno, el calentamiento global también hace estas cosas, entonces es hora de repensar, ¿no? Paritarias. Ayer quedó abierta la mesa paritaria docente en la provincia. La próxima reunión será el primero de octubre. Sube. Según datos del INDEC, el índice Gini trepó de 0,43 a 0,45. Esto se traduce en desigualdad o en los siguientes números. En el último trimestre, los ingresos de los más ricos fueron 25 veces mayores a los del más pobre. La brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre es tres veces mayor que hace un año. Y siguen pataleando por el aporte solidario. El ministro Daniel Arroyo tiene coronavirus. La NASA tiene planes para llevar a una mujer a la luna en 2024. Se inundó el local de Marisabal y en Flores. Juana Viale tendría un romance con Coti Soroquín. Y buen fin de semana para todes. Hasta acá la información del día. Podría ser peor. O mejor. Pero siempre es lo que es. Tenemos todo bajo control. Creo que podemos pasar el fin de semana en casa. Una excelente idea.